El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que el primer contingente de salvadoreños con visas de trabajo para los Estados Unidos no saldrá a finales de octubre, como se dijo en un inicio. Wendy, vaya a dar con los detalles. Adelante, Wendy. Gracias, muy buenas tardes. Comentarles que el programa de visas temporales para trabajar en Estados Unidos tendrá que demorar más de lo previsto. Esto luego que el ministro de Trabajo confirmara esta mañana que el primer contingente no saldrá a finales de este mes como se tenía contemplado. Nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes para que nuestro contingente viaje en este año. Pero recuerden que no depende solamente de nuestro gobierno ni del ministerio de trabajo. Depende esto de los empleadores, depende esto del clima en los Estados Unidos, depende de la temporada y además de eso depende de la embajada de los Estados Unidos que al final es quien da la visa. Estamos haciendo esfuerzos muy grandes para que nuestro primer contingente viaje este año. No sabemos porque no depende solo de nosotros si lo vamos a lograr este año. Pero los esfuerzos que está haciendo este gobierno es enviar nuestro primer contingente en este mismo año. Según el ministro, han tenido acercamientos con empresarios estadounidenses, específicamente con el estado de Arizona, con el fin de que sea este el lugar donde los trabajadores sean acogidos. Nosotros solo en Arizona hablábamos de un contingente de 6 mil, pero cuidado con esto porque nosotros queremos enviar nuestro primer avión que es la punta del iceberg de nuestro primer grupo contingente. Tiene que ser sumamente seleccionado a fin de que el primer grupo que viaje nos deje la puerta abierta para que el resto de nuestros compatriotas viajen. ¿Qué significa? Que no vamos a enviar esa cantidad de un solo, sino que vamos a enviar una primera cantidad que vaya bien depurada, bien analizada, bien investigada incluso por nuestro gobierno. En otros temas, el funcionario se refirió a la próxima reactivación del Consejo Nacional del Salario Mínimo. El día de ayer notifiqué a los empleadores y a los trabajadores a través de los sindicatos que vamos a definir ya la representación de cada uno de los actores. Estamos hablando que en los próximos 15 días estamos inaugurando ya la conformación del Consejo del Salario Mínimo también. Y a los empresarios les pedimos que armen la predictibilidad y la proyección en el tema financiero. Angie, amigos televidentes, yo llego hasta aquí con la información. Regreso la señal a los estudios. Gracias.